Muchísimas gracias por la preferencia y sigue disfrutando de los mejores videos tutoriales y de entretenimiento Solamente aquí, acompáñanos Hola que tal amigos, bien en esta oportunidad les traigo otro excelente explorador el cual se llama el Maxzone Este es en su última versión, es un nuevo explorador, le damos en extraer aquí como siempre Una vez extraído nos va a aparecer esta carpeta y nos dice que tiene esto para ejecutar, le damos a ejecutar por administrador Y como administrador en este caso y le damos en instalar ahora Una vez instalado vamos a saltar el registro en este caso, el login Y este es el nuevo explorador, vamos a poner un diferente, en este caso una URL diferente, sea YouTube por ejemplo O de Google Y lo ponemos y vemos que carga rápido, es muy bueno, también muy recomendable de Facebook, de YouTube también en este caso Para que vean que es muy buen explorador Reproduce los videos también digamos un poquito más rápido que los demás exploradores Y bueno, conmigo se las hace la próxima, un abrazo grande, chau chau Bien, si te gustó este video no olvides dejarnos o arreglarnos tu like, dejar tus comentarios y sobre todo suscribirte al canal Le damos aquí click y bueno nos va a aparecer un cuadrito así en la cual le vamos a dar check y recibir notificaciones Le damos en guardar o también nos puedes encontrar mediante las redes sociales tal y como están ahí Suscripción directa, como está, le damos click aquí Y bueno, acá también le damos en suscribirnos Y activamos la campanita en este caso, ¿no? Lo que está ahí en el lado superior derecho Y también le damos click y le damos aquí en guardar O también nos puedes seguir en la fanpage En el grupo cerrado, por ejemplo acá en la fanpage Acá también le puedes dar me gusta Y compartir estos videos con tus amigos, familiares Y bueno, yo estoy subiendo videos cada semana Cualquier cosa te puedes contactar directamente conmigo, ¿no? También en el grupo cerrado, tal y como está ahí También subo los videos Y cada semanalmente también comparto, intercambiamos opiniones